de la semana. Liliana, muy buenos días, un saludo a ti, a todo el panel de trabajo, y bueno, gracias por la invitación y contento de estar aquí más cerca. Ah, sí, estamos más cerquita. Está, a ver, estaba recordando cuándo fue la última vez que el profe estuvo con nosotros, ¿a verdad qué? ¿Dos semanas? Antes del partido nacional. Sí, antes del juego con nacional, que era desde Barranca Bermeja, mucho calor, el uniforme de Alianza. Profe, es Bogotá, es Independiente, Santa Fe, fue un semestre de no lograr el objetivo para Independiente, Santa Fe, y veo que a usted le gustan los retos importantes, ¿no? Porque además su vecino de patio acaba de salir campeón, de su vecino de patio se habla que es el que mejor fútbol juega en nuestro país. ¿Qué trae Uber Poder para Independiente, Santa Fe, para que el hincha se empiece a ilusionar, para que el hincha diga, vamos a volver a competirle de tú a tú a millonarios? Por ejemplo. Bueno, mira, yo traigo mi esencia, es lo que quiero empenar. Efectivamente, estamos evaluando lo que tenemos, porque también depende del material humano y la calidad. Vale mucho para poder expresar todo lo que tú quieres desde lo futbolístico. Pero creo que hay una nómina importante, una nómina que podemos ir abordando a lo que se quiere. Y es una nómina que yo la veo que puede pelear cosas importantes. Vamos a buscar dónde fortalecerla efectivamente, ir dándole la idea y el acento futbolístico que queremos nosotros. Pero queremos un equipo que sea competitivo, altamente competitivo, y que siempre busque la forma de jugar bien al fútbol en todos los escenarios. Profe, ¿qué tal? Me alegra mucho que esté aquí en la ciudad de Bogotá. Ya lo veo con el buzo del cuadro independiente Santa Fe, que también me da mucha alegría que haya llegado al equipo León. Este fin de semana se vivió una gran fiesta en el estadio de Emensio Camacho Campín, con el fútbol femenino, más de 30 mil espectadores llegaron. Allá estuvo. Allá estuvo el profe, lo vimos muy bien, usted ya lo sabe. Pero el equipo masculino, todavía la gente no ha llegado a enamorarse, no sé, y no ha llegado a ir tantas veces al estadio de la manera en que van a acompañar al fútbol femenino. Profe, ¿cómo hacer para enamorar a ese hincha también, para que confíe en el equipo para lo que se viene en la liga? Bueno, es una tarea, es nuestra tarea. ¿Y cómo hacer? Hay que enamorar, hay que enamorar el fútbol, hay que enamorar con un equipo que se sienta. Santa Fe tiene una característica y es sinónimo de pegarra, es sinónimo de energía y este equipo tiene que dar eso, es lo que tiene que darle al público, que se sienta. Y efectivamente, con buenos resultados, la hinchada va a comenzar a llegar. Hoy hay una gran expectativa, he sentido una buena vibra y un buen recibimiento, siento la gente con optimismo y nosotros no estamos, no podemos estar inferior a eso. Es, creo que hay un buen grupo y siento que puedo llevarlo a un nivel, a un nivel importante y eso es lo más importante. Definitivamente. Profesor, buenos días y primeramente, felicitaciones por la merecida oportunidad recibida. Profesor, cuando uno repasa su trayectoria deportiva que inicia en la B y lo tiene por ahora, en lo que tiene que ver con la primera división, con mucho éxito, con gran suceso, encuentra uno que sus procesos, sacando el episodio Águilas Doradas, tiene en promedio una o dos temporadas de proceso de trabajo y de muchísima regularidad. Llega a un conjunto importante, al primer campeón, a un campeón de Copa Sudamérica, en un conjunto histórico de nuestro país, donde sabe usted que regularmente los tiempos no son los mismos. Esos tiempos se dialogan con la dirigencia, esos tiempos se piden o esos tiempos se ganan, profesor Boder. Buena, buena pregunta. Mira, mi carrera no ha estado menos de dos años en las instituciones donde he llegado y los procesos por lo general se han cumplido los objetivos que se han trazado en las instituciones donde he estado. Los procesos se van, se los va ganando, nosotros no los vamos ganando, nos vamos ganando el espacio, el crédito, porque en la medida que se ve que hay un buen trabajo, que se ve que se va direccionando un buen camino, así en algún momento hayan adversidades en resultados, hemos tenido el respaldo de los directivos, porque tienen claro hacia dónde van. Hoy con Santa Fe tenemos un año y medio, ¿cierto? Pero tenemos claro que tenemos que comenzar a generar los créditos desde la primera fecha. Tenemos que comenzar a generar los créditos viendo un equipo en crecimiento, viendo un equipo que tenga trabajo y que tenga oficio, porque yo creo que la experiencia nos está mostrando el camino. Primero Camero, el tiempo que tiene, ha estado ahí cerca, se le ha escapado, pero ha mostrado un buen trabajo y los dirigentes, los dirigentes tienen claro cuál es el objetivo que tienen en su proyecto. Y te hablo de mi proyecto que tuve con la Alianza Petrolera, donde tuve momentos buenos, después tuve un difícil momento donde no clasificamos por ahí por... Bueno, no se clasificó, pero se sostuvo. Y este año, pues hoy me alegra por la victoria de Gamero, pero estaba un poco dolido por no estar yo en esa final. La tuvimos toda, se escapó. Pero creo que se mantiene lo que se quiere. Y si nos permiten trabajar, te aseguro que no va a cambiar la historia. Ahora, si tenemos mejor material humano y podemos armar un equipo mucho más competitivo para pelear títulos, yo te aseguro que vamos a estar en ese nivel. Yo les digo, a ver, como cartagenero, Uber Boder está marcando la historia del fútbol de Cartagena y Bolívar. Después de Pedro Valdés, profe, discúlpeme, después de Pedro Valdés, es el técnico más importante de la historia de Cartagena. Uber viene de un barrio que es cartagenero en su médula, el barrio El Socorro. Los barrios en Cartagena tienen identidad propia, cultura propia, sonido propio, personalidad propia. Y Uber es de un barrio... El Socorro está lejos de Bogotá. Y para un cartagenero técnico de fútbol, llegar a la capital de la república es romper unos paradigmas que tiene la historia del fútbol colombiano. Hasta hace 20 años, Cartagena era tierra de boxeo y béisbol. Era impensado que un entrenador de fútbol cartagenero dirigiera en la capital de la república. Uno, sobre todo en Cartagena, a veces se tiene la costumbre de no dimensionar y de no aplaudir los logros de la persona que es de allá. Pero lo que está haciendo Uber, y les digo sinceramente, más allá de estrategias, de que se pelee con el presidente de Santa Fe o no, de que esté la idea de que se mantenga o no, es romper con unos paradigmas y unas cadenas que había. Yo les repito, hace 25 años era cuando Uber Boder empezó a dirigir en Espreso Rojo, en Cartagena. Cuando Uber Boder llegó como asistente técnico, que le tocó difícil, le tocó difícil como asistente técnico. Eso no fue, eso ni siquiera es como ellos mismos lo pintan, que fue todo un jardín de rosas. Eso fue difícil para Uber, llegar y poder hablar ahí. Fue difícil. Ser técnico de Santa Fe, profe, o sea, usted está en un momento pleno de su vida. O sea, esto es una alternativa de vida, lo que usted está haciendo llegando a Santa Fe. Campito, hombre, un saludo muy especial y me uno a tus palabras, el respeto total y absoluto a Pedrito Valdés, que es una persona que respeto y admiro mucho. Y sí, pues afortunadamente todo lo que he hecho en mi carrera ha sido a pulso. A nosotros nos ha costado mucho por lo que tú has dicho. Cartagena era sinónimo de boxeo y béisbol y así pasó cuando nosotros iniciamos a jugar. Afortunadamente, pues, algunos compañeros pudieron salir adelante, como Agustín. Cuando llegamos aquí, llegamos todos a Cóndor y Agustín pegó el brinco a la primera división y pudo salir adelante. Y bueno, yo ahorita lo vengo haciendo desde la parte técnica. Contento de estar en esta gran institución, pero me he venido preparando para ello. Hace rato, yo siempre le he pedido a Dios que me vaya mostrando el camino. Y me mostró alianza, me mandó para el calor. Algo tenía yo que hay algún propósito en mi vida yendo a Barranca Bermeja. El calor, todo, todo. Y bueno, ahí se dieron las cosas. Nunca renegué de ello. Siempre di gracias por eso. Y hoy, gracias a Dios, yo he una gran institución donde creo que llegamos con todos los argumentos para pelear, para ganar, que es lo que queremos. Y bueno, con la gran motivación, con la gran motivación. Pero estamos seguros y la verdad yo veo el equipo, los recibimientos de los muchachos, lo que siento con el grupo, hay una empatía bacana, una vaina que se siente y eso le da una tranquilidad y mucha felicidad poder trabajar. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle sobre las divisiones menores. En los equipos en donde usted ha estado, siempre pasa mucho tiempo, mínimo dos años, y siempre trabaja este aspecto tan importante de los equipos. ¿Qué va a buscar en las divisiones menores? ¿Cuál es su estrategia para lo que va a hacer ese trabajo con Independiente Santa Fe? Bueno, mira, producto de mi vida, porque he venido de atrás y siempre he venido, porque me han dado oportunidades, yo soy un hombre de oportunidades. Ayer no más, ayer vi un jugador aquí, un defensor central, que le dije, tú conmigo, ¿cuál das? Pelado tiene una calidad. Lo único que quiero es verle el templo, que tenga carácter para situaciones complejas. Pero si ese pelado me responde, solo yo ayer lo vi y me gustó, zurdo, buena talla, lo vi con un nivel, a mí me gustó. Y habituó a visualizar, a visualizar en el joven quién tiene para llegar, ¿cierto? Afortunadamente hemos tenido buenos, hemos tomado buenas decisiones y donde hemos llegado siempre hemos dejado jugadores de gran proyección. Acá no va a ser diferente. El viernes juega la sub-20, voy a estar ahí. Por lo general yo siempre invito a esa categoría a los entrenamientos, siempre estoy muy cerca de ellos. Y jugador joven, que le dé a condiciones y que tenga carácter para afrontar lo que se le presente, va a tener todas las oportunidades conmigo. Y eso sí, no me da temor en tirar un pelado de todo el ruedo. Profe, vivió Independiente Santa Fe una situación complicada comenzando el año y fue la lesión y el retiro de Leandro Castellanos y creo que estuvimos a lo largo del semestre valorando y entendiendo también el proceso que vivían los porteros jóvenes del cuadro cardenal que necesitaba un hombre de experiencia en el arco, el equipo para el segundo semestre. Y viene pues un hombre que conoce el fútbol colombiano y pues la experiencia la tiene toda ya rayando sobre los 39 años. Anthony Silva, pensamos que era José Luis Chunga, el portero que iba a estar en Independiente Santa Fe. Bueno, con Silva está la experiencia y seguramente los jóvenes van a crecer mucho a su lado. Me imagino que estuvo de acuerdo, que más necesita Santa Fe, que otros puestos hay que reforzar cuando llega Silva. Bueno, todo lo que el hincha quiere saber de cómo se refuerza el León para este semestre. Bueno, nosotros, yo creo que al inicio de un proyecto, de un proceso como este, debe arrancar por el arco. Lo de José estuvo en la mesa, se conversó, eran las dos opciones que teníamos, la prioridad, no le dimos prioridad a José, se conversó, pues no se llegó a un acuerdo y tomamos la decisión de Anthony porque Anthony es un portero ganador, viene con un presidente muy bueno jugando eliminatorias, jugando todos los partidos en Puebla, con un rendimiento óptimo. Y a mí me da tranquilidad, me da mucha seguridad. Además, creo que lo que deben aprovechar estos muchachos que hoy están en el arco y que vienen actuando y que tienen una gran condición, es que Anthony les va a dejar una gran enseñanza y eso hace parte de su proceso. Entonces, siento que es una persona que nos representa y que de ahí empieza la seguridad del equipo. Así que ya ese es un tema que se ha descubierto. Ya hemos hablado de otras posiciones, vamos a buscar un lateral por derecha, vamos a buscar extremos, interiores y en la parte ofensiva. Pero estamos en la tarea, estamos en la tarea, el presidente se está moviendo con ellos. Ya hay varios nombres que tienen que tener cuenta. Ya lo que resta es que él pueda llegar a acuerdos y si no, pues ir buscando otros nombres. Hay, profe, y un central, ¿Pedro Franco también? No, yo sí quisiera tenerlo porque Pedro, creo que Pedro ha evidenciado la gran calidad de fútbol que tiene. Pero sé que va a ser difícil que salga de alianza y tampoco quiero entrar en esa. Si no se puede, no se puede. Estoy tranquilo. Acá tenemos jugadores que de un buen nivel y que creo que pueden llegar a un alto nivel. Vamos a seguir trabajando, pero lo de Pedro hasta ahora no te puedo decir que sea una realidad. Profe, sobre el lateral por derecha, ¿a usted le gusta Jonathan Marulanda del Medellín? Y le quiero preguntar también por José Enamorado, porque se ha hablado mucho de que se va a ir, que lo vimos ayer en fotos. ¿Y si se va a Enamorado le gusta Anderson Plata? Pelú, Álvarez, Mandejo. Carlitos, ¿qué te digo? Claro que me gusta Marulanda. Yo sé que es uno de los nombres que hemos hablado, que está en la mesa, pero vuelvo y repito, ya está en manos de los directivos las negociaciones. Lo demás, bueno, Enamorado está trabajando, tiene contrato. Se dice de que hay cosas, no sé, lo más seguro es que lo vendan, pero ya no es, el tema ya no está en el lado de Santa Fe. Esperemos a ver qué pasa, ojalá pueda acompañarme en este proyecto, se lo hice saber a él y a las personas que lo representan. Pero si del jugador sale algo y se tiene que ir, pues hay que reemplazar. ¿Y si no pide a Profe a Navarro, a Ospina, a Franco, a Saldana? Va formando el equipo ya con memoria. Lo único que no puede llevar es a Ferreira, porque está a Mende, pero lo demás lo puede llevar. Pero Anderson, ¿sí suena, Profe, o no suena mucho? No, 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 lo de Anderson, te digo, o sea, todo lo que está ahí está en papel y se está hablando, ya cuando el presidente tenga algo claro, pues me lo informará, pero mientras tanto en esta trabajadora, en todos los nombres que están, y nosotros acá en campo. Profe, y más allá del tema, que estamos hablando un poco, que son los refuerzos y demás, ¿cuál ha sido la primera impresión en esta llegada para acompañar lo que es el cierre del trabajo del encargado? Gerardo Bedoya, ¿y cómo va a ser la relación con él en la final que se juegan mañana? Porque al final usted va a asumir las consecuencias, positivas o negativas, de estar clasificado o eliminado en Copa Sudamericana, de lo que suceda mañana por la noche. ¿Va a tratar de dialogar con Bedoya o es una responsabilidad exclusiva de quién está lo que suceda mañana por la noche? Bueno, con Gerardo hemos entrado en conversación, hemos charlado un poco de lo que puede ser el partido. Me ha dicho más o menos lo que piensa, le he dado sugerencias desde lo que yo puedo hacer en su momento, porque él tiene mucho más tiempo con el grupo. He conversado con algunos jugadores y las sugerencias que le pueda dar yo durante el juego, pero él le ha dado la tranquilidad y la seguridad que trabaja en su equipo, como lo viene haciendo, que dirija tranquilo, que dirija con la misma seguridad que lo ha venido haciendo. Y bueno, ya yo el jueves asumiré lo que toque asumir. Para eso estamos. Pero él va a tener toda la responsabilidad del compromiso y tiene la seguridad y el respaldo de todos nosotros. Ahí estaremos nosotros para ayudarle en lo que él considere. Entonces, ya luego de esto, sé que él va a seguir trabajando con Santa Fe y bueno, las relaciones conmigo siempre van a tener una buena relación. Soy una persona abierta, una persona que le da espacio y le da importancia a cada uno de los trabajadores. Así que yo creo que todo va a seguir bien y van a ser de un gran apoyo. Profe, en el fútbol los nombres de los entrenadores se relacionan a un estilo. Y más allá de que usted en su carrera ha tenido diferentes estilos, siempre hay una misma línea que es la de que usted... Del socorro. A usted le gusta ser protagonista, a usted le gusta mandar en los partidos, a usted le gusta llevar la batuta del partido. O sea, eso a usted no lo negocia. Pero uno y el hincha relaciona el nombre de un entrenador con un estilo. El hincha de Santa Fe es noble porque ha sido campeón defendiendo y tirando centros y ha sido campeón jugando de otra manera. Y el hincha de Santa Fe se adapta a los estilos. Ellos ahí no tienen problema. Es muy difícil llevar el estilo que usted marcó con Alianza a Independiente de Santa Fe de una manera tan rápida o usted y los jugadores, igual depende de los jugadores, se irán adaptando, usted se irá adaptando con los jugadores que tiene a marcar un estilo en Santa Fe. Sí, pero en campo, primero tengo que adaptarme, darle continuidad a lo que ellos tienen plasmado y ya por lo menos lo que he venido viendo. Ya he notado algunas cositas donde considero que se pueden hacer algunas modificaciones, se pueden ir metiendo algunos conceptos. Tengo poco tiempo desde el partido del jueves a la primera fecha de la liga. Lo que tenemos son dos semanas y pedacitos para preparar el equipo. Así que debo mantener una idea en la cual ellos vienen. Hay cositas que estoy seguro que con los jugadores, que es lo que estoy mirando, los jugadores que están, creo que lo pueden entender y pueden modificar para bien lo que yo pretendo en el equipo. Pero lo primero es que somos nosotros los que tenemos que ir adaptándonos al equipo y poco a poco ir moldeándolo y llevándolo a lo que nosotros queremos. Eso no se hace tan rápido, por eso primero está lo que ellos tienen y ir de ahí creciendo a partir de eso. Profesor, si bien usted va a empezar trabajo luego de este partido con Sudamericana frente a Goiás, yo quisiera saber si usted ya habló con los jugadores, cómo encontró al grupo, cuáles son sus primeras impresiones de este equipo. Bueno, mira, sí, ayer vine al entrenamiento, tuve la oportunidad de hablar con algunos a nivel individual. Ya después de ver el entrenamiento, hablar con el profe, saber lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, empapándome un poco de cómo va a plantear ese partido. Y bueno, con ellos solo estoy ahorita en este periodo como de evaluación. Sí me he acercado, como te dije hace un rato, a nivel individual con algunos. Y ya a partir del jueves ya pues comienza el trabajo nuestro, ya ellos van a ver la metodología del trabajo que tenemos. Espero que se adapten rápido a ella y a meterle mano, a meterle mano a esto, que aquí lo que se necesitan son sesiones de trabajo. Y ya pues nos reuniremos con el presidente, porque hay algunas estrategias que tenemos para desarrollar, ya que es muy poco el tiempo que tenemos al inicio de la liga. Es muy poco el tiempo y este equipo no ha tenido mucho descanso como tal. Es una situación que nosotros tenemos que evaluar, porque es un equipo que no ha tenido vacaciones. Y ese derecho es complejo. Entonces estamos en ese análisis, en ese estudio, y ya nos sentaremos con el presidente a guardar las estrategias que utilizaremos para la preparación del grupo. No sé cuántas veces en la historia del fútbol capitalino eso ha pasado, pero el profe Boder tiene incluso hasta un compadre en el cuerpo técnico de Millonarios. Y los más felices, tal vez en la capital, de la llegada de Boder a Santa Fe, era el cuerpo técnico de Millonarios. Es rarísimo, pero en el cuerpo técnico de Millonarios estaban felices con la llegada de Boder a Santa Fe. Sí, me consta. Uy, ya estoy pensando en el clásico. Ah, bueno, profe, sé el partido que hay que... Y más de lo que pasó este semestre, que se quedó con los dos clásicos Millonarios. Creo que es el momento. No, es que el cuerpo técnico es muy cartagenero porque está champeta. Ah, se te alborotó. Sí, ya se le alborotó. No, pero... Qué pena. No. Está el champeta Velázquez. Está el profe Montaño que siempre ha estado con él. Ajá. Así que... El profe Montaño que es un cartagenero que no tiene pinta de cartagenero, pero es recontra cartagenero. Ah, ok. Los tres, o sea que... Y está Agustín ahí en el equipo. Uy, Dios mío, qué nivel. O sea, Cartagena, aquí está tu equipo. Todos los cartageneros son bienvenidos. Y necesita un asesor de video, profe Díaz. Debemos estar hasta cerquita viviendo, así que ustedes... No, oye. Si me necesita que me ponga el disfraz de monaguillo, profe, y que también hable así, me pongo el disfraz. A mí me causa curiosidad porque cuando el profe comenzó, mi mamá todavía iba al estadio, entonces mi mamá tiene un gran recuerdo del profe. Entonces ella... Mi mamá no te va a hablar de Pep Guardiola, pero sí te va a hablar de Uber Bode. Sí. Y yo siempre la molesto porque yo le digo, bueno, Uber, ¿qué te vas a acordar de mi papá? ¿Cuál es el interés? No. Siempre está... Siempre está... Debe estar nena diciendo, capo. ¿Dónde está Uber? Y viste que ganó. Y viste que no sé qué, pero en Alianza le ha ido bien. O sea, ella no sabe qué pasa. Está muy atenta, está muy atenta. No pasa con Pep Guardiola en el Manchester City, pero sabe qué pasa con Uber Bode, o sea. Bueno, tiene su fanaticada el profe. No, oye, el profe... El profe ya puso a la moda unas gafas en Barranca Bermes, las gafas de sol. Estamos muy atentos a ver qué va a poner a la moda aquí en la ciudad de Bogotá, que las gafas de sol, no sé. Hoy no está Andrea, pero acá un día estuvimos haciendo un top 5. Sí, acá es un top 5 y estuvimos al profe Uber. Sí, muy mejor. Como buen cartagenero, te lo digo, te fue bien en el top que hicieron acá en el estudio. Sí. Te fue bien. Estaba adentro. Sí, además el profe es un sol. Profe, pues le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien también a Independiente Santa Fe en este semestre. Bienvenido a Bogotá y todo el éxito del mundo. Además, usted tiene lo más importante y es que es un gran trabajador y es una gran persona. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un saludo a todos. Que tengan un lindo día y que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias. A mí me entusiasma la llegada del profe. No se nota. Me alegra mucho. Te dijo Carlitos y no te...